Soy Pato Daniela de Luna Team y estoy súper bien acompañada por Manuel Ramos con quien vamos a hablar de mi amigo Hormiga, una serie muy linda que está en Flow Vamos a empezar, Manuel preguntándote primero, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va Pato? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien Y luego lo primero que te quiero preguntar, yo te he visto en Go, que es Govide a tu manera donde te conocí y luego a mi amigo Hormiga Entonces lo que quisiera saber es un poco más de vos ¿Cómo nació el deseo de ser actor? El deseo de ser actor surgió gracias al oficio Nunca, no soy, no es que de chiquito dije muero por ser actor Siempre fui medio personaje y me gustaba actuar y hacer reír e interpretar Pero yo arranqué trabajando muy chico en una serie de Canal 13 que hacía ideas del sur, se llamaba Consentidos Y ahí arranqué a hacer esa serie, que bueno, serie, yo ya le digo serie a todo Que era una novela, una novela diaria, cosa que ya hoy en día es difícil de encontrar ese formato Y tenía 12, 13 años y trabajando y grabando esa serie Fue que me di cuenta que me gustaba actuar Medio que caía ese proyecto en un paracaídas más o menos Entonces, no sé, yo tenía 12 años y ahí al toque ya me puse a estudiar con mi maestra Y así fue que descubrí esa pasión, haciéndola, digamos, no es que la proyecté desde pequeño ¿Y después empezaste a perfeccionarte? ¿Estudiaste? ¿Te preparaste? Totalmente, sí, 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 ni bien, ni ya en ese mismo rodaje me puse a estudiar Porque me sentía que necesitaba herramientas Y bueno, sí, seguí estudiando teatro hasta el día de hoy Me parece importantísimo formarse, darle muchísima bola a eso Sobre todo también en tiempos donde la exposición quizá parece ser mucho más importante Que formarse y que darle tiempo a tomar nuevos caminos Poder interpretar nuevos personajes, leer, creo que eso está bueno En Go, Vivi, a tu manera, tuviste como un acercamiento muy importante Sobre todo por la trascendencia a las tiras juveniles Que además se proyectó en muchos países y que tuvieron un show teatral, musical muy interesante ¿Cómo viviste ese momento? Y la verdad que lo de Go fue una cosa muy masiva, estuvo muy lindo Tuvimos la posibilidad de viajar La verdad que, es verdad, los infantos juveniles generan una cosa quizá muy distinta a otros proyectos Porque ya la energía infantil o juvenil es mucho más intensa que por sí en cualquier rubro de la vida Y fue un regalo, la verdad, hermoso Lo pusimos todo, lo disfrutamos muchísimo, también con el personaje de José Que es un compañero mío, también mi hormiga La verdad que fue un boom, hacer dos Luna Park Creo que eso fue de lo más... De lo más loco que me ha pasado en corta carrera Me imagino bajar del escenario del Luna Park después del show con el corazón a mil Por toda esa repercusión, yo los vi en el estreno, en el ópera Ahí va, sí, en el ópera Y fue muy fuerte ya Sí Ver al público Me imagino en un Luna Park Que es como la culminación Fue la culminación de ese ciclo Lo fuerte que habrá sido Se te cruzaron ¿Qué tipo de cosas se te cruzaron por la cabeza? De todo, de todo Bueno, también encima como ese año, ya el último año prepandémico ¿Viste? Como lo tengo como el recuerdo de la vida La vida antes de esto Como el último recuerdo Así que fue un buen cierre No, increíble, increíble Lo de Luna Park Yo estaba saliendo al escenario Y veía desde Frank Sinatra Hasta el adiós de Sui Generis Que acá la tengo a Charlie, soy muy fanático Hasta artistas Y de repente la salimos nosotros Eso fue muy loco Y poder conectar con la gente Para mí es increíble A mí me encanta hacer teatro Más allá del Infanto Juvenil Y de las cosas De los proyectos así más musicales Me encanta hacer teatro A cualquier lado Lo disfruto siempre Lo disfruto siempre Porque es tan fácil criticar a los demás Porque opinar es un deporte nacional Muchos hablan sin saber Te señalan sin razón Sin saber que una palabra es un disparo al corazón Muchos tienden sin saber Y te llegó en plena cuarentena el proyecto de mi amigo Hormiga Bueno, en realidad estaban ensayando en el teatro antes Según me contó Diego Alcalá Y con la cuarentena tuvieron que reconvertir el proyecto Exactamente Lo cual estuvo buenísimo Porque vos filmaste Durante la cuarentena Durante los últimos meses Que habrá sido bastante raro eso Trabajar de esa manera Total Fue Primero que todo fue una alegría Y una bendición enorme Porque imaginate de tantos meses Y de tanta incertidumbre Que sufrimos todos Y todas El hecho de ya poder salir a hacer lo que a uno le gusta Ese es mi gran objetivo Como hacer lo que me gusta Vivir de lo que me gusta Es lo que más deseo Y poder haber podido hacerlo en medio de este contexto Y con toda la situación también que hay La verdad que no tiene precio Por suerte Siento que hicimos una serie muy linda Con un contexto muy difícil En todo sentido Para grabar Para desde Desde no poder tocarnos En el sentido de que Por protocolo Cabar con barrijos Con equipo reducido Que también tiene otra más Que a yo Estamos acostumbrados A quizás en un set Somos 50 personas ¿Me entendés? Y acá éramos Max 10 Entonces quizás también se genera otra Otra energía Digamos Y está buenísimo También eso Porque Comprobamos que Que pasan otras cosas Así que Estoy muy contento Con lo de mi amigo Hermida Siento que Que es un producto Que a la gente Y sobre todo a los chicos Le gustó A los adolescentes Y yo creo que es una temática Real Que hablamos cosas reales Y eso me parece Importantísimo Tal cual ¿Qué tenés en común Con Renzo? Que es su personaje divino Además Creo ¿Qué tengo en común Con Renzo? Yo creo que cada personaje Por más Siempre que uno Lo interprete Siento que algo De uno tiene Por decirte una cosa Bueno Nos gusta mucho la música Somos más apasionados De la música Y Me gusta Me gusta contar Las historias Como del detrás De los personajes ¿Viste? Como Me gusta que sea un personaje Que se vea Como por fuera De una manera Y por dentro de otra Pero que tengamos En común No sé Siento que la música La manera de ver Algunas cosas Como de la vida Quizás claramente Es mucho más adolescente Igual tampoco estoy muy lejos Tengo 24 Pero Ahí estás re viejo Estoy viejísimo La manera de ver Algunas cosas Creo que tenemos En común A veces Y también porque Se dio la posibilidad De poder improvisar Bastante Y eso está buenísimo Claro Ahí es cuando En la improvisación Es cuando pones Más de lo tuyo Total Quizás no tanto De lo que piensa No De improvisación Siento que no tiene que ser Sí o sí Lo que piensa Manuel Sino Sí lo que piensa Manuel A través de Renzo Que es como El canal El canal Que me comunica Y siento que está bueno Tener la libertad Para poder hacerlo Y que no todo sea Estricto Yo creo que esas cosas También Todos los formatos Van cambiando Y se van Ayornando Para algo mejor Y ahora Dice otro gran paso Que es estar Trabajando para Disney En una tira nueva Nuevamente Con tu amigo José Ya lo veo Hasta en la sopa Zapiola Sí Ya vi Hicieron el video Juntos también Sí Nada La verdad Que estoy muy Muy contento Es una serie Muy buena Que se viene Para este 2021 Para Disney Plus La nueva plataforma De Disney Así que No puedo contar Mucho Mucho Pero Es algo hermoso Va a ser Un gran Gran proyecto Así que Feliz Feliz De estar con trabajo Y de hacer cosas Que me gustan Además Estuviste en Netflix Y ahora vas a estar En Disney Plus Digo Estas plataformas Te dan una proyección No solo a nivel nacional ¿Eso es importante Para vos como actor? Pensar en Trabajar en otras latitudes? Sí Sueño con eso Sueño con eso Sin lugar a dudas Como decís vos Es impresionante Porque A nosotros quizás Nos llegan La otra vez me escribió Un padre De Islas Maldivas Que había visto Go Y él era el instructor De museo Y me estaba invitando A ir con su familia Y yo tipo Qué loco esto ¿No? Qué loco Que una pantalla Te puede llevar A cualquier lado Del mundo Y me siento Me siento privilegiado Por poder hacer Lo que me gusta Sobre todo Que alguien me guste ¿No? Eso es Eso es Hermoso Y me encantaría Poder viajar Me encantaría Estoy trabajando Para eso también Argentina Es mi lugar Es mi casa Pero Pero sueño Con abrir el abanico Y poder trabajar En todos lados Y aprender De un montón De cosas Pensás que además Estás en el momento Ideal Para lanzarte Al mundo A conocer A descubrir Totalmente Totalmente Ya cuando pase El coronavirus Seguramente suceda Así que Hay que seguir Hay que seguir Con esa meta Trabajando Dándole duro Para poder Pegar el saldo Tengo una pregunta Que le hice A todos Los Actores De Mi amigo Hermiga Que entreviviste Que es ¿Cómo pasaste La cuarentena? Porque mi amigo Hermiga También transcurre Durante la cuarentena ¿La cuarentena cómo fue? Bueno Me acuerdo que recién dijiste Que nosotros arrancamos Este proyecto Antes de la cuarentena Arrancamos Enseñar Y luego se convirtió La mía Bueno Me fui a la casa De una amiga mía Que es como Una hermana Con su familia Los primeros Tres, cuatro meses Porque yo vivo solo E imaginate Que cuando cayó Toda esta bomba Yo dije Yo me quedo Me encanta estar solo Disfruto Pero Muchísimo estar solo Pero me agarró Esas cosas Y mirá si no puedo salir Por un mes y medio Y estoy acá Sin hablar con nadie En mi casa Y por suerte Me fui a la casa De ellos Que Estuve ahí Compartiendo con ellos De última Pasando por ese mal momento Pero juntos Que creo que es Re importante Y después ya en Julio Junio Junio Julio Ya me volví para acá Para mi casa Pero por suerte La cuarentena La pasé bien Totalmente Con un montón De qué me pudo quejar Yo También sirvió Para darme cuenta De todas las cosas Que siempre las pensé Y siempre siento Que soy una persona Agradecida Pero darme cuenta De todo lo que tengo Y de que nunca Me faltó Nada Y me hizo darme cuenta De la cantidad De personas Que estaban Quizá mucho peor Que yo En toda la situación Así que Sirvió Sirvió muchísimo Para tomar conciencia De un montón De cosas No solo De esto que te digo Sino también De cosas No sé Con el mundo Con el cuidado Del planeta Me vi un montón De pelis Que tenía guardadas En una lista Para ver Me vi todo Lo de Scorsese Que me faltaba Por ver Así que Me puse Me puse El día Con todo Leí bastante Hice castings Así que Pero había días Que solo me levantaba Pensando Digo ¿Qué voy a ¿Qué puedo comprar En la panería A la tarde? Mirá que privilegio ¿No? Me voy a comprar ¿Me voy a comprar Cuatro megalunas O me voy a comprar Dos de membrillo Y dos de poliama pastelera? Literalmente así Pero bien Re bien Esto me suena A vacaciones En la playa ¿No? Literal Última pregunta ¿Cómo te ves Dentro de cinco años? ¿Qué pensás Que va a ser Tu vida profesional Y personal Si querés contar ¿Cómo me veo Dentro de cinco años? Me encantaría Estar Como te dije Haciendo lo que me gusta Que hoy en día Es la actuación Creo que en cinco años Va a seguir siendo La actuación Pero uno nunca sabe Qué puede pasar Con una vida Me gustaría Estar viviendo de eso Me gustaría estar Viajando Me gustaría estar Con la gente Que quiero Yendo a ver A Racing A la cancha Y básicamente Eso No Digo No quiero mucho Es un montón Pero Básicamente eso Así Así me veo Y así me gustaría estar Buenísimo Bueno En cinco años Veremos Cuántos Cuántos Porque estoy segura De que vas a tener Montones de logros Y te vas a sorprender Vos mismo De todo lo que hiciste Que ahora No estás contemplando Seguramente Ojalá Gracias Mil gracias Manuel Un gran placer Conversar con vos El placer es mío Se prende fuego 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 Yo siento que me ahogo Y se prende fuego Se prende fuego Se prende fuego Yo siento que me ahogo Y se prende fuego Se prende fuego Se prende fuego Se prende fuego Yo siento que me ahogo ¡Gracias!